Y usted bendiga amigos y hermanos que están viendo aquí en PostreoLosTiempo.com Estuvimos observando de un temblor de tierra que hubo hoy 20 de marzo en México Hoy estaremos hablando aquí en Radio PostreoLosTiempo a través de nuestra radio Usted pulsa aquí y puede ir directamente a la radio PostreoLosTiempo.com Hoy estaremos hablando y orando por el pueblo allá en México Ya que ellos han sufrido hermanos una catástrofe, un temblor de tierra Hoy estaremos hablando, recibiendo llamadas, estaremos también orando por el pueblo de México Gloria a ti Señor Vamos por aquí donde dice terremotos y nos lleva a la página que tenemos un widget de los terremotos Los últimos temblores de tierra que han pasado En México hoy se está registrando Podemos ver en esta área Hay un sismo de 5.1 Hay otro más de 5.1 Estos son en varias 5.1 En México en varias, en diferentes, está temblando la ciudad de México Pongamos hoy a México en oración 5.3 7.4 que fue el primero y todavía hay muchas réplicas Estaremos hoy en PostreoLosTiempo.com Orando por el pueblo de México Bendito sea el nombre de Jesús Conéctate en PostreoLosTiempo.com Pulsa donde dice radio Y estaremos recibiendo llamadas Y también orando por cada uno de los hermanos que están allá en México Acuérdate, es en PostreoLosTiempo.com Donde dice terremotos 2012 Dios te bendiga, Dios te guarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!